Don Nethalí Torres, Don Nethalí, buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias, mi nombre es, yo soy del barrio Las Brisas. Del barrio Las Brisas. Y vengo a acompañarlos por aquí un ratico en esta fiesta del abuelo y hay muchas comunidades. Bueno, ¿de dónde es Don Nethalí? Yo pertenezco a un pueblito de Santa Rosa, Antioquia, que se llama San Pablo. Pero mi pueblo de nacimiento donde me crió fue porce, porcesito. Bueno, Don Nethalí, ¿usted es bueno para cantar, no? No, hago bulla, para ir como recocha. Una canción, una canción, si era ahí Don Nethalí. Bueno, le voy a cantar El Sapo. Esta canción, esta canción la tocan las personas con el triple, la guitarra y la lira, los viejitos de antiguo, ¿cierto? Un día la canté y entonces dijeron que era vulgar, porque es que lo que pasa es que ese animalito sirve para curar la enfermedad de gota en los pies de las personas. Y entonces le sacaron el disco así. Mi mujer sufre de gotas, compadrito Don Pascual. Las recetas que me han dado, que le sobe un animal. Ese animal es un sapo y miedo me causa al ver. Cójalo usted que es tan guapo y se lo soba a mi mujer. No vale el sapo, no vale el sapo, no vale el sapo a mi mujer. Animales así tan raro, así tan raro no quiero ver. Bueno, muy bien, dale otra, otra, otra. Ay, pero que más lo metí como sabrá. Yo tenía mi mula rusia en la ciudad de Maturín. Maturín con una peladurita de la cola hasta la clín. Quieta, mula, porque corcovea, porque le faltan las hinchas, la grupa y la correa. Ya.